El domingo 15 de mayo se llevó a cabo el rally familiar organizado por el Club de Leones de Pérez Celedón. La actividad fue abierta a toda la población y la intención era recaudar fondos para la organización. La competencia salió a las 8 de la mañana de Gazotica y concluyó en el Hotel Villarriomar en Dominical. Es una maravilla, la actividad va por muy buen camino, la premiación es una premiación muy buena, los patrocinadores se han apuntado que da gusto. El Hotel Villarriomar se ha comportado a la altura, es un hotel muy bonito aquí en Playa Dominical y que le ofrece a los participantes la oportunidad de estar en un lugar bonito, agradable, tranquilo y muy bien organizado. En este rally se contó con el apoyo a varios clubes de vehículos del Cantón. Esta es la edición número 11 que se organiza. Porque sin los participantes no logramos hacer nada, ellos son los que ponen el sabor y la alegría al evento. Y por supuesto a los patrocinadores, a los colaboradores del Club de Leones que siempre de una u otra forma saben que el Club de Leones es una organización sin fines de lucro que busca siempre ayudar a los que menos tienen. Y estas actividades son las únicas que nos brindan la oportunidad de tener recursos porque el Club de Leones no cuenta con recursos del Estado, presupuestos ni nada así por el estilo. Es pura voluntad y puras ganas de ayudar a la comunidad. Los participantes afirmaron que esta fue una bonita experiencia y la idea era compartir entre la familia y amigos. Muy bonita, es una experiencia bonita, tienes que llevar el control de velocidad y el tiempo y a veces te adelantas, luego te atrasas y los carros influyen. Pero no, es un evento muy bonito, realmente sí, se entretiene mucho. Ya esta es la segunda vez, la primera me fue peor, en esta me fue mejor, pero no, no, muy bonito en realidad. Hicimos un grupo de amigos, digamos de cinco apenas ahí tallados y uno no pudo venir, pero no, no, en realidad ahí vamos a ver cómo lo fue, nos íbamos hablando ahí entre todos, está muy bonito. Sí, me parece bien, digamos, el Club de Leones es una organización que ayuda a muchas personas y este evento es bonito, uno se divierte y ayuda y luego la fiesta, bueno, después terminar aquí, verdad, es algo bastante agradable y se colabora bastante. Excelente, la verdad es que algo muy bonito, algo diferente a lo que se hace normalmente, ahí veníamos todos en familia vacilando, al final del club veníamos como ocho compañeros y pues aquí estamos, la verdad es que es algo bonito, colabora uno y al mismo tiempo se divierte en familia. Una actividad para colaborar a su compañero, ¿verdad? Es lo más importante, aquí no es tanto que usted gane o pierda o cualquier marca represente o a quien, sino que es colaborar. Algo bastante difícil en moto, pero se vaciló por lo menos. ¿Cómo hizo con los tiempos? ¿Alguien le ayudó al copiloto? Claro, sí, ahí, mi esposa de copilota, me iba con la hora cronometrada y yo llevaba la hora corrida en el volante. ¿Primera vez que participa? No, ya es la tercera vez que participo en un rally del Club de Leones. ¿En moto? La primera vez en moto, sí. Con los recursos generados en esta actividad del Club de Leones espera continuar ayudando a más familias.